Hola, ¿cómo estás? Soy Jonathan del Sistema TDC, expertos en Marketing Digital. En el Sistema TDC queremos que ganes dinero como emprendedor, que amaneces tu tiempo y aprendas las mejores técnicas para desarrollar tu negocio online. En el vídeo de hoy voy a explicarte cómo hacer crecer tu cuenta de Instagram rápidamente. ¡Muy atento, entrando vídeo! Sabemos que es muy difícil hacer crecer tu Instagram y que obtengas buenos resultados. Que obtengas buenos resultados consiguiendo más seguidores, interacciones, comentarios, likes, más. Esto es lo que te enseñaré hoy y es una estrategia comprobada y la puedes utilizar desde ahora mismo. ¿Tienes una empresa a la cual quieres posicionar en Instagram, pero no sabes cómo? Tengo una buena noticia, no debes ser un experto en Instagram, tampoco debes enloquecer tratando de hacer crecer tu cuenta para obtener buenos resultados. Solo sigue estas grandes técnicas para hacer despegar tu cuenta. Empezaremos creando contenido de valor. ¿Qué es crear contenido de valor? Publicar contenido programado. Y regularmente. Esto no es algo que te vaya a dar seguidores inmediatamente, pero es bastante importante y te ayudará a reforzar los siguientes pasos que te voy a dar, los cuales sí te ayudarán a obtener seguidores rápidamente. El segundo paso es utilizar hashtags. Acuérdate siempre de etiquetar todos tus contenidos. Puedes colocar hashtags relacionados con tu contenido para que así las personas encuentren contenido por medio de los hashtags de forma rápida. Por cada publicación con hashtags puedes estar ganando entre 2 y 10 seguidores seguidores. Fenomenal, ¿verdad? Algo que te ayudará mucho es poner botones de follow en Instagram en todas tus redes. Por ejemplo, en tus páginas web, en tus blogs y en todas las redes que tengas para que así las personas puedan seguirte en esa cuenta que has puesto el follow y aumentar tu crecimiento. Es importante que tengas en cuenta este consejo de valor para todo esto. Y es que consigas este crecimiento de forma orgánica. De forma orgánica, sin trampas o mentiras, ya que Instagram te va a penalizar y tus seguidores no confiarán en ti. Otro resultado potente es participar en conversaciones de otras cuentas. Y esta estrategia te dará muy buenos resultados. Quizás sea lenta, pero te va a proporcionar muy buenos resultados. Deberás crear un debate o una discusión interesante sobre un tema en el que estés viendo en otra cuenta. Si haces apuntes de muy poco valor, no te servirá de nada. Por el contrario, si haces apuntes de mucho valor, hará que las personas se interesen por ti y vayan a tu perfil a ver tu contenido y seguirte. El siguiente punto es colaborar con otras cuentas. Por supuesto, no significa que debes hacer colaboraciones por montones. Tienes que escoger cuentas que tengan un propósito parecido al tuyo. No tengas miedo que te vayan a quitar suscriptores. No. El fin de estas colaboraciones es que los seguidores de la otra cuenta se interesen por ti y viceversa. Lo siguiente es comprar menciones. Debes buscar una cuenta que sea afín a la tuya o afín a tu marca y siga al nicho de mercado al que te diriges. Hay plataformas en internet en las cuales puedes buscar y seleccionar esas cuentas. Hay algunas muy grandes que se pueden dedicar justamente a este tema que tú trabajas y que funcionan muy bien para este proceso. Una estrategia que se utiliza mucho es hacer sorteos o concursos. Los clientes lo ven como algo perfecto ya que consiguen cosas casi gratuitas. Esto te va a ayudar a aumentar las interacciones, la visibilidad y va a recortar tu marca. Recuerda que en el sorteo deberás elegir a un seguidor que haya seguido con los parámetros que tú pusiste. Por ejemplo, etiqueta personas, dale me gusta a la cuenta, entre otras cosas. Mientras que los participantes del concurso deberán a ti proporcionarte algo. Por ejemplo, un vídeo, una imagen con tu marca o algo parecido. Uno de los últimos puntos que tengo para ti en el día de hoy es publicitar tu producto o servicio. Esta es una forma muy potente de ganar crecimiento en Instagram. Por eso, si haces esto, vas a conseguir nuevos clientes que se interesen por tus productos. Y además, ganarás seguidores o seguidoras. Y por último, te estarías colocando en redes en tus tarjetas de presentación. Así, también harás interacción offline. Para no hacerlo solamente con el medio digital. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado. Si te gustó este contenido, suscríbete y dale a la campanita para no perderte ninguno de nuestros contenidos y así que te puedas beneficiar del trabajo que hacen nuestros profesionales. Además, cuéntame aquí abajo cuál de estas formas que te he explicado estás tú utilizando en la actualidad. O si tienes otra cosa que te esté dando resultados, por favor explícanosla. Síguenos en nuestras redes sociales y recuerda que en nuestro canal de Sistema TDP Expertos en Marketing Digital siempre trabajamos para darte contenido de valor y que además sea útil en tu negocio. Para terminar, me gustaría citarte una frase de Jim Rohn, quien fue un empresario muy exitoso que dirigió a más de 6.000 audiencias a más de 5 millones de personas en todo el mundo. Él dijo El éxito El éxito Es la consecuencia natural de que se apliquen los fundamentos. Aplica los fundamentos básicos y crece poco a poco y tu éxito será inevitable. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta pronto!